Sí, esa es buena, esa es buena Todos me están viendo raro Hey, ¿cómo ya está aquí? Yo soy Peter El día de hoy, amigos, nos venimos a... ¿cómo se llama aquí? Nogalera, ¿verdad? ¿Sendero? No. ¿Cómo se llama? Plaza Nogalera. Plaza Nogalera. Bueno, como sea. Bueno, venimos aquí porque ayer venimos al cine a ver Star Wars. Yo la vi por segunda vez Paola la vio por primera vez y me encontré que había unas máquinas nuevas, una máquina nueva una máquina nueva como el tesoro, no sé qué. Bueno, no me acuerdo la espada o algo así. Ahorita se las muestro amigos, vamos a ver qué tal está. Muy bien, amigos ya llegamos aquí a Cinepolis. Vean se llama Magic Arrow Magic Arrow ¿Cómo jugar? Dicen apunta el número del premio, presiona el botón sube la flecha y tiene que acertar directamente en el número supuestamente eso estaba girando así es como más de suerte o de técnica, no sé pues bueno, vamos a probar un intento vamos a ver si podemos sacarnos algo la verdad nunca he jugado este vamos, cuesta cuesta cinco pesos vamos a echarle diez, dos intentos a ver voy a ganar la primera a ver a cual le apunto al A al B al 1 al 3 4 6 vamos a la a ver vamos a la a ver ah, ok eso se detiene la yo pensé que yo pensé que iba a seguir girando pero eso le di un poquito antes demonios GOM eres realmente un genio ok se detiene en el momento exacto vamos a ver ahora tengo otro intento ahí va ahí va ahí va en el A en el A ya lo entendí ya lo entendí ok está o está más o menos está más o menos sencillo ¿verdad? aquí lo de cinco pesos si se detiene en el momento exacto lo esquifea a ver uy 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 ¿qué? ¿qué? ¿qué puede decir? try again ¿estaba exacto? ay me está faltando nada así nada nada vamos a hacer try again ahí va no yo quiero el A es que yo quiero el A a ver el A quedó muy cerca mi teoría es que el A quedó acá sin nada entonces puede ser que ya esté listo el A no lo sé no sé vamos a intentar por el A vamos a rifármela por el A a eso se le llama estrategia ahí va mira mira ay es que es nada es que es nada nada vamos por el A otra vez no me voy a ir de aquí sin el A soy el único que decide no me voy a ir de aquí sin el A hola mira voy me sigo sacando mi dinero me sigo sacando mi dinero ay me queda un intento soy bien menso ala 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 no eso estuvo muy mal pésimo pésimo intento pésimo pero no es tiempo de lamento pero no es tiempo de lamento no eso estuvo pésimo ese intento estuvo pésimo maldita magic arrow miren es que es como un arco si ven es un arquito y tiene que aventar la flecha ahí va ahí va uy 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 mira por nada no lo supo nada esto ya no es divertido es triste no fue nada nada no se si me esquipio a ver me va si esa es buena esa es buena esa es buena si si gané 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 no pensé que fuera ganar ven mi teoría fue correcta creo me estaba esquipeando por muy poco que es esto amigos gané cuánto le eché como uno a cincuenta diez intentos cincuenta pesos bien amigos ya saben como funciona el magic arrow nos llevamos supuestamente esto lo controlamos con los dedos a ver vamos a probarlo ven ven vamos a conectarla a ver si trae carga ok si trae carga vean vamos a apagarlo vamos a cerrarlo y luego me tengo que poner este a ver este como que así lo tengo para controlarle es una cosa del futuro y ahora si déjenme ver las instrucciones dicen seis hojas y media después dicen que la plane una vez para que ya vuele pero creo que aquí no verdad vamos tan bien de aquí afuera venganse no nos vayan a regañar ahí va dice que la planea una vez para que despegue a ver uy si siento ups nomás parpadea ya se daño a ver vamos a apagarlo a ver va a volar grabalo ok ok mira eso si oh no manches no siento mira mira oh esto está de lujo mira lo hago hacia arriba hacia allá hacia acá ven 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 hacia mí ven ven no sé cómo pero mira si está bien padre no manches lo traigo hacia mí lo hago hacia allá hacia un lado hacia el otro oh esto está padre no me voy a hacer algo si me cortaron un dedo o no no sé es que dice que ay no si bueno quien tiene hambre se le está acabando la pila ya no vuela ay qué triste pero pues está chido amigos me gustó muy bien amigos vamos a ver si puedo sacarme otro premio vamos a intentar unas dos tres veces a ver si podemos sacar algo si no si no pues ya nos vamos vénganse ok amigos vamos a intentar otros tres cuatro intentos a ver si nos podemos llevar algo ¿cuál quieres? los audífonos vamos por los audífonos a ver ahí va con el seis uy ay no no puede ser vamos a ver seis otra vez audífonos uy esa es buena esa es buena no manches es un saludo otra vez no gratulación dámelo 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 ¿qué? ¿la hora? amigos traigo la mano con el tino exacto pero miren ya me los trabó ¿sabes qué se puede hacer? ¿sabes qué se puede hacer? sí apágalo apágalo ahorita voy a ver si puedo llevarme otro premio otra vez ya suena como que nos la dañamos por completo todos me están viendo raro por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo como si la ¿como? ah ok pero si te va a dar el premio ahorita se habla como quiera va a estar así ya no es el mapa ahorita se le habla a la persona a ver si puede o viene si no se te va a dar el premio ah que ya si es ups la dañamos ya la voltearon ya la voltearon me sé pasar hasta aquí y dar tus datos ahí ok ok gracias ¿qué pasa? pues es que como no sale el premio y se atoró pues este ya no iba a funcionar pero quería llevarme otro premio estaba caliente acá la máquina estaba dando premio va a conectar si lo quiere soltar con otra vez con otra vez ahí va mira lo va a soltar si 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 seguro ahí lo va a soltar ya miren ahí va ahí va ahí va ahí va esta es la buena esta es la buena ahora no se movió creo que no estás entendiendo el mensaje una última vez ahí va ahí va es la buena a ver déjela ahí a ver a ver sí no ya no quiso bueno amigos ni modo ahí se va se va a tener que quedar la prenda ella es la de cargada cualquier cosa yo le puedo marcar y ya nada más él viene lo saca y te lo entrega sí ya te paso el mío pues bueno amigos me tendré que esperar a que saquen mi premio no quiso salir por poquito salía cuando la reconectó pero sin modo amigos pero bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado se me hizo fácil ganar esa máquina si quieren que vuelva a venir para llevarnos más premios pues déjenlo acá abajo en los comentarios apenas estamos descubriendo cómo funciona pero bueno creo que voy a rifar esos audífonos y el drone en mi instagram para que se pasen por allá los voy a rifar por allá amigos si es de que estén al pendiente en mi instagram y pues nada amigos nos vemos yo creo en el siguiente video adiós